Muy contento de estar acompañado por distintos municipios, por el sector privado, por supuesto, como siempre lo hacemos, y a tener una buena temporada de verano. Nosotros queremos arrancar el año 2024 de la mejor manera. Hace falta, el turismo es alta. Este año ha tenido un gran año. Estamos cerrando el anuario, el balance de la gestión la semana que viene. Y la verdad que tenemos números sumamente importantes de nuestra actividad. No tan solo el crecimiento de turistas, sino de emprendedores, de productos, de oferta, de desarrollo de municipios emergentes que están, de alguna forma, viendo el resultado de ese plan liderar que nosotros largamos hace dos años y que está dando grandes resultados a la provincia de Salta. Yo creo que haber tenido, en lo que vamos viendo, un crecimiento de prácticamente un 15% en base al mejor número histórico que tuvo Salta, que fue el 2019, creo que es sumamente importante. Un 15% que fue similar al del año pasado, que una actividad económica crezca en un 15% o en un 20% interanual es realmente muy importante y ha generado también, lo veíamos en noticias hace muy pocos días, del 2019 a hoy, pasando una pandemia en el medio, en dos años de recuperación hemos logrado generar 5.000 puestos de trabajo a través de la actividad turística en los distintos municipios de la provincia. Entonces, creo que la base de nuestro sustento está ahí, la decisión política del gobernador de apuntalar en una actividad como la actividad turística es generar mejor calidad de vida para los salteños y generar trabajo es el desafío final. La Salta en el 2019 estaba conectada con 4 o 5 provincias en la Argentina, hoy con 9 hemos duplicado las rutas aéreas de conectividad dentro de la Argentina. Hemos logrado recuperar dos hub, los más importantes de Sudamérica, San Pablo y Lima. Por supuesto que todavía tenemos el desafío de recuperar ese hub que es en Latinoamérica-Panamá, que es sumamente importante, y las posibilidades de trabajar en las tasas aéreas, que es un trabajo que tenemos que hacer con la nación, depende de la nación, para poner las aerolíneas también más competitivas, para poder tener vuelos más cercanos internacionales, pensando en el norte de Chile, pensando en Bolivia, pensando en el sur de Brasil, pensando en Uruguay, pensando en Paraguay, tenemos un trabajo ahí para hacer, para poder generar más conectividad. Siempre cuando andamos los de números, nosotros obviamente lo que pensamos es en las personas, en quien trabaja de alguna forma, generar 5.000 puestos de trabajo es realmente muy bueno a través de una actividad, sobre todo en dos años de recuperación. Crecer un 15% estimado en la cantidad de turistas que han venido a la provincia de Salta en relación al año pasado y en relación al mejor año de la actividad de Salta es muy bueno. Pero lo que más valoramos es lo que significa para cada emprendedor, lo que significa para cada empresario salteño, lo que significa para acompañar una compañía como Hilton, una marca internacional que está invirtiendo en Salta, o acompañar una compañía internacional como Latam para que tome la decisión de volver en Salta. Digo, todas esas políticas de Estado tienen impacto desde aquel trabajador de la actividad turística en cualquier rubro, pero también una mirada muy importante de aquellos que están afuera y tienen que tomar decisiones en qué destinos confiar y en qué destinos poder obviamente invertir.